Muy buenas tardes compañeras y compañeros, queremos compartir con ustedes que como bien saben está el debate en el Pleno por un tema inaceptable, inadmisible, por la presunta detención de un senador de la República y de un familiar de él, su padre, y esto se está dando en el contexto de las presiones que quieren para que el grupo mayoritario que no tiene los votos consiga los votos sumándose con ellos o con ausencias. Está claramente que se ha dicho que saben dónde está, a lo mejor ellos saben dónde está, pero nadie de nosotros sabe dónde está. Es el respaldo total porque eso no puede pasar en estos días que ustedes han visto que hay presiones para cambiar el sentido de nuestro voto. El compartirles a ustedes este mensaje es por decirle que vean hasta dónde están llegando las presiones, no sólo la persecución que está haciendo el gobierno, sino hace unos minutos en el Instituto Nacional Electoral, se presentó en la comisión encargada de prerrogativas para dar el primer trámite de aprobación a la reforma estatutaria del Partido Revolucionario Institucional, se presentó un dictamen que iba en sentido positivo y que ya era conocido por consejeras y consejeros. Estos temas de presión llegaron, cambiaron ahora el sentido del voto y quieren un dictamen en contra. Eso es claro, compañeras y compañeros. Me mandaron mensajes claros y precisos que si queremos que no presionen esos consejeros que están al servicio del gobierno, esos que votaron en esta situación, me dijeron a cambio, a cambio de votar la reforma. Y yo les quiero decir a ustedes, primero muertos que votar esa reforma que es una locura y que destruye el sistema judicial en el país. Que voten como quieran, pero están utilizando todos los aparatos, incluyendo las voces que tiene el oficialismo en el Instituto Nacional Electoral para cambiarle el sentido a un dictamen cuando se ha cumplido con todo. Y está claro que el argumento que utilizan está resuelto en un criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que acredita y deja claro que sí se puede, como lo hizo el partido en el gobierno Morena en el 2019. Esto se los pongo en el contexto para que vean el tamaño de las presiones para que votemos. Pero les quiero decir, nosotros ni nos doblamos ni nos echamos para atrás. Estamos firmes y vamos a votar las y los senadores del PRI en contra de la reforma al Poder Judicial porque es una locura. Ni me van a amenazar ni me van a asustar, pero de ese tamaño son las presiones y esperaremos que la autoridad jurisdiccional en el Consejo General tome la decisión una pegada a derecho y posteriormente en el tribunal y en los órganos electorales. Pero para que vean ustedes de qué tamaño están las presiones, de qué tamaño están las amenazas, pero de una vez les digo, más importante que cualquier tema, más importante que la dirigencia del partido, es el país, es la república, es la patria, son los derechos y son las libertades. Así que aquí estaremos firmes, aquí estaremos presentes y vamos a votar en contra. Y les agradezco mucho porque está el sistema electrónico y tenemos que ir a votar. Lo que estamos haciendo es que nos han enviado, estamos recopilando lo que hay porque nos han puesto grabaciones de las amenazas que les están haciendo y estamos hablando con ciudadanos que las están mandando y las suben para que nos las hagan llegar, para darlas a conocer. Pero de todos es claro que hay presiones abiertas públicas y claro está, si no aparecen los senadores, pues no duden ustedes que de repente aparezcan en la bancada de Morena, que eso ya sería el cinismo, el colmo y es el rumbo a una dictadura. Y como lo dije, se lo digo a los compañeros de los medios, hay que defender al poder judicial, hay que trabajar todos porque si no los van a silenciar y los van a perseguir. Muchas gracias. Claro, estamos firmes y fuertes. Vamos a la votación. Claro.